amigos feliz 2023 espero que hayáis empezado el año con buen pie y buenos propósitos yo por mi parte os traigo otra partidita de fortnite a duos con ziron en esta partida por lo menos yo me encuentro en dificultades de poder localizar diferentes armas empezamos la partida con 4 tipos iguales de armas es decir 45 escopetas en fin ver la partida veréis como el desenlace no os deja indiferentes apoyar el canal es muy compañero alguien por favor no mueras de todos los escopetas no te hagas miedo pasa detrás tuya estoy detrás ok más tienes 6 más no no yo tengo 2 escopetas y tu tienes 2 escopetas tengo 3 escopetas 4 5 escopetas tienes aquí alguno que está viniendo hacia ti cuidado va por el otro lado bien no me queda casi munición eh toma 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 ¿quieres una escopeta? toma escopeta lascar si en el momento si porque no si quieres yo me voy a mejorar lascar a tofel pues esta cerquita eh no me voy a mejorar lascar entonces es aquí donde estoy yo es aquí dentro aquí 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 ya está ya está he mejorado todo tengo cuidado Si no, no se pondrán fuertes. Me parece escuchar pasos. Sí, aquí está. Martillo. Vale, dejo los escudos grandes, ¿eh? Vale, yo tengo uno de 200. Pírate la bala de la zoca, pero luego pilla la pazoca tú. Mira, un cofre de estos cochos. Martillo, ¿quieres un doble martillo? No. Mira. Mira, otro martillo. Pasos, pasos, pasos. Vale. La veo aquí. Hacia ti. Ahí la tienes, las vías por el lateral. Te quitas 100 o así. ¿De coño está? Subiendo para arriba. ¡No! ¡No! ¡No, buena! ¡Vale, sería! ¡Allí, vive! ¡Allí! ¿Vamos? Sí. ¿Algo? ¡50 con el biped! ¡No! 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 No tengo martillo, espérame. Pues nada, no estoy. Me hacía ti. Me hacía ti. ¿Te quitas el tinta de escudo? ¿Por qué tiene martillo? No tenía recargados otra cosa. No, se me acaba de recargar. ¡Va a revivir! ¡Vamos! Vamos a la tarjeta, no a revivir. Joder, no tengo martillo, coño. Ha tirado. Pues no sé, no tengo miedo. No tengo miedo. Tengo que reclamar. ¿Dónde habrá ido ese a resucitar? No te disparan, ¿no? No te salen las máquinas, no. ¿Subes o no? Sí. Pues nada, vamos a movernos. O... Es que no sé qué hacer. O quiere ganarla. Vamos un poquito más calmados. No hemos salido del muelle medieval. Yo tengo la marca de la tormenta. No sé si te verán. Con el regalo de antes. ¿Tienes el martillo dorado? ¿Tienes el martillo dorado? ¿Tienes el martillo dorado? Quédatelo tú. Claro, quédatelo tú. Ya está. Marca de la tormancha. Ya no se escucha los pasos. Voy por la izquierda yo. ¿Tú eres...? Bueno, pues voy yo por la derecha. ¡No voy yo! ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? Dispara. Otro encima de la casa, eh. Este está muerto. Creo que se me ha matado, a ver. Y me ha dado llave. Que la llave a estas alturas no sirve para nada. No. Ahí, coño. Estaba recargando mi escar. A mí no. A mí no. Vamos a acercarnos un poco. Corre. Vamos a acercarnos. De esta altura, un gol. ¿Qué hay solo esos? ¿Solo están arriba? Estamos atacando los dos al mismo. Vale, cállate tú DS. Que abajo hay dos. ¿Cómo vas? Ayuda. Me queda poco, pero... Aaaaah. Bien, bien. Me has portado nervioso. Muy bueno. ¿Yo? No, el malo. ¡Gracias!